Sí, Elsa, vos podés silenciarle a la nena la clase de educación sexual integral. Sí, claro que podés, le silenciás el micrófono por Zoom, todo lo que quieras. Ahora, el tema es que las compañeritas después le van a terminar contando de qué se trató la clase. Y vos viste que el teléfono descompuesto nunca llega bien. Siempre hay algo que te falta, algo que cambian. Claro, entonces después la nena, si en un tiempito te llega embarazada, vos le vas a preguntar qué hiciste. Y claro, te va a decir, y bueno, ¿y vos qué hiciste? Me silenciaste la clase. ¿Me entendés por qué? Dejala que aprenda. Es mejor tener información, querida, porque sin información le va a ser igual. Y después, y no se arregla así nomás, ¿viste? Dale, no, de nada, cualquier cosa me escribís.